Estamos en la plaza principal de lo que es Beijing. Es una plaza muy famosa, muy importante y muy representativa de toda China. A sus alrededores están todas las construcciones muy importantes, tanto políticas como tradicionales. En la parte en medio de esta plaza hay un gran mausoleo que representa a todos los héroes, todas aquellas personas que intervinieron y murieron por la revolución china. Vamos a ver acá a mi extremo derecho, la actual congreso de China. 56 columnas que representan 56 etnias de todo China. En este lugar muy importante, muy importante no solamente para la tradición y para la historia china, sino yo considero también muy importante para la historia a nivel mundial. Mao Zedong fue aquella persona que trajo por primera vez a China la ideología comunista. En esta parte de acá, donde se encuentra el cuerpo actualmente del presidente Mao Zedong. Mao Zedong gobernó desde 1949 hasta 1976. Del gran museo chino, también conocido como el Museo de la Revolución China. En la parte del fondo, la ciudad prohibida. España, con Damascol. Buenos días. Gracias por ver el video.